www.feyyaz.com 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! 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 El partido número 2, el tiro al lado. El partido número 2, el partido número 0. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí, sí, sí! ¡Viva! 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 ¡Acuaro se instruita! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva Corona para resistores! ¡5, 3, 1, 2, 1! ¡Dos mar ten prepared! ¡Cada lo преступo! Tu disper習 con las ruedas ¡Vamos! Digo ¡No, no, no, no!